Los desastres no son hechos impredecibles o inesperados. Por el contrario, son escenarios que nosotros los humanos construimos con nuestros comportamientos diarios, en la forma como interactuamos con el medio ambiente y con otros seres humanos. El punto de inicio de los desastres no es al momento que se presenta un fenómeno natural, como un sismo. El desastre en realidad inicia mucho antes. Por ejemplo, cuando construimos casas en terrenos que no cumplen con las condiciones necesarias, es decir, cuando construimos el riesgo. La amenaza consiste en la posibilidad de que en un tiempo determinado en el terreno donde decidamos habitar se presente un fenómeno natural con una intensidad tal que pueda impactar de forma negativa la población y sus servicios, por ejemplo, un terreno que se inunda o una aladera que se pueda deslizar. El primer punto en la construcción del riesgo es exponer nuestras viviendas e infraestructuras a una amenaza. Por ejemplo, construir en terrenos inundables. Una forma correcta sería construir en terrenos más altos, donde no se inunde. La exposición no implica que siempre se vayan a generar daños cuando se presente una amenaza, pues la forma como ocupamos el territorio y construimos las edificaciones conllevará a una mayor o menor afectación cuando se presente una amenaza. Consiste en el factor interno de riesgo a que está expuesta una comunidad a sufrir daños o pérdidas como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural o provocado por el hombre. Imaginemos que construimos casas en zonas sísmicas. Si las edificaciones incluyen estructuras sismo resistentes, soportarían mejor los terremotos. Pero si no incluyen estas estructuras, entonces las viviendas no soportarán los sismos. Y por tanto, hacer esto equivale a generar un riesgo. Pero es importante entender que la vulnerabilidad no es solo física. Es decir, no es solo por la vivienda construida. La vulnerabilidad también tiene que ver con otros factores, como la capacidad económica. Esto es la disponibilidad de recursos para reducir el riesgo. También influye en la vulnerabilidad la capacidad técnica, tanto de las personas que generan el conocimiento del riesgo, como las instituciones que pueden ejecutar obras de reducción de riesgo. La falta de conocimiento o el nivel de educación sobre el medio ambiente y el riesgo de desastres por parte de las personas que habitan una zona expuesta a amenazas naturales o sociales y la degradación ambiental en las zonas en las que vivimos también son factores claves en la vulnerabilidad. Hay formas de reducir esos impactos que pueden ocasionar una amenaza. Una de ellas consiste en evitar construir los riesgos actuando de forma anticipada. Es decir, controlando la forma de ocupación y uso del suelo a través del ordenamiento o la planificación territorial. Por ello, lo primero que debemos pensar es en la magnitud del evento. No es lo mismo el pequeño deslizamiento en una ladera poco inclinada con pocas viviendas a un gran deslizamiento en una ladera llena de muchas viviendas. Entonces, en los lugares donde se prevé que podrían presentarse eventos potencialmente peligrosos, se debe evitar la construcción de viviendas, lo que se llama prevención. La prevención de los riesgos consiste en adelantar medidas y acciones de intervención restrictivas o prospectivas, dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se generen riesgos. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se generen nuevos riesgos. Pero no podemos olvidar que ya en el territorio que habitamos tenemos muchos riesgos construidos. Es ahí donde debemos emprender otras actividades buscando reducir los daños y las pérdidas, reconociendo que, efectivamente, no podemos reducir los riesgos a cero. Entonces, la tarea consiste en reducir sus impactos negativos. Por ejemplo, construir un muro para que un terreno no se inunde o se deslice y, por tanto, no dañe las pertenencias. Esto se llama mitigación. Los dos conceptos anteriores, es decir, la prevención y la mitigación, son los elementos fundamentales de la reducción del riesgo. Pero por el mismo hecho de que ya en el territorio que habitamos tenemos muchos riesgos construidos y que es posible que se presente un desastre antes de que logremos construir todas nuestras obras de mitigación, es primordial que nos preparemos para atender situaciones de desastre. Esto, que llamamos manejo de desastre, consiste en elaborar, poner a prueba y ejecutar los planes de emergencia y de contingencia, los cuales describe cómo debemos actuar ante los desastres y las emergencias, describiendo las formas de atender y evacuar a las personas afectadas, así como las formas de reconstruir los daños que se presentaron sin que reconstruyamos las condiciones de riesgo inicial.